Buenos días a todos. Bueno, estamos con el informe habitual diario que se genera desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz. Un poco para ir comentando todo lo que son las novedades, las actualizaciones de lo que viene sucediendo en la temática de la pandemia, tanto en la Argentina como acá en la provincia de Santa Cruz. Por suerte nosotros podemos decir que tenemos una estabilidad en lo que son la cantidad de nuevos casos en la provincia, porque solamente se sumó un caso en los últimos días y tenemos un total de 41 casos en la provincia, de los cuales 8 actualmente se encuentran internados, 5 están internados acá en el Hospital de Río Gallegos y no revisten gravedad, y tenemos 3 internados todavía aún en el Hospital de Calafate que una de las personas se encuentra aún en asistencia respiratoria mecánica y los otros dos se encuentran fuera de peligro. Podemos decir ya que a esta altura, en esta semana epidemiológica, se otorgaron 16 altas de personas que estuvieron con coronavirus positivos y que por suerte no hubo mayores complicaciones y los resultados de los hisopados dieron negativos en forma reiterada, por lo cual uno considera que la persona ya pasó el episodio agudo y no tiene posibilidad de contagio y puede retornar a lo que sería la cuarentena o el aislamiento obligatorio generado desde las instancias gubernamentales. Un poco para plantear algunas de las novedades sobre lo dinámico que es las definiciones y todo lo relacionado a las características de la pandemia, se está en permanente contacto con la Organización Mundial de la Salud y con el Ministerio de Salud de la Nación y como lo mencionábamos en días anteriores, se van produciendo cambios en lo que es la definición del caso, ampliando o tratando de mejorar todo lo que son aquellas instancias que tienen que observar los profesionales de la salud para tener un rápido diagnóstico y hacer las acciones médicas y epidemiológicas que corresponden dadas las características de la enfermedad. El Ministerio está en estos días abocado principalmente a todas las cuestiones de seguimiento de casos sospechosos, de la realización de muestras a aquellas personas que tienen algún antecedente epidemiológico positivo o que presentan signos de enfermedad sospechosa o compatible con coronavirus y también todo lo que es la parte del control de personas que en estos días se movilizaron, ya sea por la llegada de los vuelos a la localidad de Calafate o a la localidad de acá de Río Gallegos, como así también las personas que ingresaron a la provincia a través de la habilitación que se generó desde el Gobierno Nacional para poder circular y poder retornar a nuestras localidades. En esto queremos transmitir tranquilidad porque el seguimiento de todas estas personas se hace de modo pormenorizado, se tiene la identificación de cada una de las personas, el sistema sanitario y el Estado en general, el Estado de la provincia de Santa Cruz está en contacto con la gente y se está totalmente en un seguimiento sanitario y social como corresponde. Nuevamente decimos que las localidades que tienen casos positivos siguen siendo las mismas que venimos destacando en estos últimos días. Calafate como la que tiene mayor cantidad de casos, Río Gallegos, Pico Truncado y bueno, ya de alta la persona que estaba en San Julián. Son las cuatro localidades que tuvieron casos que no fueron de transmisión comunitaria, sino que fue por haber viajado al exterior o por haber tenido un contacto estrecho con personas que venían del exterior, como es el caso de Calafate. Nuevamente el mensaje a la comunidad y al pueblo de Santa Cruz en que se le dé importancia a todas las que son las medidas preventivas que se están impulsando con un gran esfuerzo del gobierno nacional y del gobierno provincial, en el cual el aislamiento tiene que ser cumplido porque es el mejor mecanismo que nosotros tenemos en este momento para prevenir que se produzcan nuevos contagios y que la curva siga en esa instancia de aplanamiento, de achatamiento y que no supere la capacidad hospitalaria o la capacidad sanitaria de la provincia. En ese aspecto lo que nosotros queremos plantear es que todo el sistema de salud se viene preparando desde el primer día con un gran esfuerzo, con un gran sentido de responsabilidad porque sabemos que la situación es seria y estamos en una instancia de tranquilidad pero el hecho de que podamos tener casos y tener casos graves hace que todo el sistema de salud esté en alerta y esté preparado para dar respuesta a la contingencia. De nuevo apelar a toda la población a que las medidas de higiene son la parte más importante, el aislamiento por un lado, pero el hecho de lavarse las manos frecuentemente, es el de no tomar contacto con personas que tengan síntomas respiratorios, son los aspectos principales en lo que es la prevención. También hay recomendaciones con respecto al uso del barbijo que todos las conocen. Bueno, son estos aspectos en los cuales nosotros resaltamos para que la población se mantenga cuidada, protegida y que la autorresponsabilidad de la persona sea una de las instancias más importantes. De nuevo recordar que los canales de comunicación del Ministerio de Salud y del gobierno provincial a través de Saber para Prevenir son el lugar idóneo, el lugar adecuado por donde se manda y está presente toda la información para que la comunidad la conozca y esté permanentemente informada porque nos parece que el conocimiento y la información son la mejor herramienta que nosotros tenemos para poder yugular la crisis que nos está afectando en nuestro país y lógicamente también en nuestra provincia. Otra de las situaciones que nosotros también destacamos es el compromiso que existe de todo el personal del sistema de salud porque a pesar de que justamente son los profesionales de la salud y en eso nombro a los enfermeros, a los médicos, a los bioquímicos, a los quinesiólogos, a los nutricionistas, todo el equipo, los agentes sanitarios, todo el equipo de salud está comprometido al 100% en lo que es la problemática que nos acarrea en este momento. Hay una muy buena respuesta por parte de todo lo que es el plantel sanitario, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y queremos destacar esta situación. Los profesionales de la salud o los técnicos y todo lo que es el personal de la salud está abocado 100% a la pandemia con muy buena respuesta y vemos que en la sociedad esta situación es contemplada, es tenida en cuenta porque la importancia que hoy tiene este recurso humano es relevante, es relevante de tal manera que todos nuestros profesionales y nuestro personal tiene ese reconocimiento por parte de la sociedad y creo que debemos destacarlo también desde las instancias ministeriales porque la respuesta que estamos teniendo es excelente desde los distintos sectores. Muchas gracias.